¿Quieres jugar en un súper divertido programa de preguntas? ¡Soy su anfitrión, Rory el tigre! ¡Bienvenidos a ZUMU Tiene Cerebro! Un programa de preguntas sobre animales. Una prueba tus conocimientos de animales y aprende nuevos e interesantes datos. ¡Es el mejor juego del mundo! Mientras juegas junto a tus amigos favoritos de ZUMU. ¡Sí! En ZUMU Tiene Cerebro. Solo en ZUMU.